Hola amigos, bienvenidos a rankingdepelículas.com donde hoy pueden ver las 10 mejores películas de coches y carreras de autos. Número 10, RAS de 2013. Película que narra la temporada de Fórmula 1 de 1976 y la rivalidad entre el británico James Hunt y el austriaco Nicky Lauda en el duelo por el título, donde Nicky sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. Dos nominaciones al globo de oro, una para mejor película y otra para mejor actor de reparto. Número 9, Redline de 2007. Una bella mujer, líder de una banda de música, se encuentra envuelta en una competición ilegal de carreras de coches que se llevan a cabo para entretener a billonarios aburridos. Número 8, Inity Alde, derrapando al límite de 2005. Durante años Takumi ha entregado en su Toyota AE86 el tofu que elabora su padre. Esto no sólo lo ha convertido en un buen conductor, sino que le ha servido para perfeccionar su arte del drifting. Una noche lo desafían a correr contra un GTR y la inesperada victoria final despierta al dios de las carreras que corre por sus venas. Ahora, su nieva fama lo lleva a peligrosas carreras con pilotos profesionales que aspiran a vencerlo. Número 7, Street Racer de 2008. Este pan vuelve a casa del ejército. La tienda de su padre de reparación de automóviles ahora pertenece a Docker. Los dos tienen mucho en común, el amor por sus coches y no pueden imaginar la vida sin la velocidad y el riesgo. Pero los principios de un hombre son palabras vacías de otro hombre, lo que significa que el conflicto es inevitable. Número 6, Drive de 2011. Durante el día, Driver trabaja en un taller y es conductor especialista de cine, pero algunas noches de forma esporádica trabaja como chofer para delincuentes. Pero el mundo de Driver cambia el día en que conoce a Irene, una guapa vecina que tiene un hijo pequeño y a su marido en la cárcel. Número 5, Fast Track, competición ilegal de 2008. Las carreras de velocidad, son el mejor pasatiempo para estos cuatro amigos, Katie, Mike, Eric y Nicole. Competir al volante es la única manera de comprobar que están realmente vivos. Katie lleva el taller de su padre y ahora el banco amenaza con arrebatárselo. Mike, Eric y Nicole unirán fuerzas para salvar el taller de Katie. Pero el riesgo tiene un precio, y no siempre se puede pagar con dinero, esta vez tendrá que pagar con sus sueños. Número 4, Den Reis, la carrera de la muerte de 2008. La fiscalía le ha acusado a Jensen de haber asesinado de la forma más cruenta a su esposa, y por ello le confinan de por vida a la prisión con mayor seguridad del estado. Pero al llegar, inmediatamente será contactado por un guardia, para que mantenga una comunicación con la directora del establecimiento. Al parecer quieren proponerle un trato, vivir lo que le resta de vida en prisión por un crimen que no cometía, o ganar la carrera de su vida, donde su premio será precisamente su vida. Número 3, Need for Speed de 2014. Adaptación de la saga de videojuegos homónima. Recién salido de prisión, Tobey Marshall, un corredor de autos callejero, buscará la venganza pues fue enviado a prisión cuando su mejor amigo fue asesinado en situaciones extrañas. Su excompañero, que sabe qué tiene en mente Tobey, ofrece una recompensa para quien lo capture mientras la carrera comienza. Número 2, Born to Race de 2011. La película nos presenta la historia de Danny, un piloto rebelde callejero en un curso de colisión con problemas. Después de un accidente en una carrera callejera ilegal, es enviado a un pequeño pueblo a vivir con su padre, un corredor de NASCAR. Cuando Danny decide entrar en el High School Drash, se ve en la obligación de pedirle ayuda a su padre. Número 1, la saga Fast and Furious. A pesar de que es cierto que la lista de actores y personajes es larga, el peso de la saga recae en dos de ellos, Dominic Toretto interpretado por Vin Diesel y Brian O'Connor encarnado hasta la séptima entrega por Paul Walker. Ambos proceden de un mundo completamente diferente, uno es policía y el otro se mueve en el mundo criminal, pero están condenados a entenderse ya que tienen mucho más en común de lo que creen al principio. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas de coches y carreras de autos, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima.